¿Qué es el Lema del Año? Estamos haciendo el cierre de lo que es el Lema del Año, un lema que tiene que ver con los diferentes procesos administrativos desde lo que es la administración pública este año, como el año de la digitalización, de la simplificación de lo que son las tareas administrativas, la despapelización, la desburocratización y las startups. Estamos de parte de la escuela robótica presentando hoy lo que usamos como herramientas pedagógicas con los chicos para trabajarlo, que son desde los niveles iniciales herramientas de robots pedagógicos. Nosotros nos dedicamos especialmente a formación docente para que los maestros puedan ir adquiriendo herramientas más disruptivas, innovadoras, con nuevas metodologías, y llegar al aula con estas propuestas para los niños. Estamos acá en la esplanada con las actividades del Lema, con un montón de stand del ecosistema disruptivo, de la gente de juventud, de la propia legislatura. La verdad que actividades muy lindas para venir a disfrutar en familia y con la juventud, así que muy felices. A mí la verdad que me parece una experiencia única esto porque te muestra todos los proyectos, todos sus robots que están recopados. Tengan todos los estantes para saber que uno puede estudiar y todas las universidades que tienen.